Cualquier excusa no chorrar es buena para brindar Sonrar en una garcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una cañilla entre los cabos al fumar Correrme de cualquiera que le guste traslochar Qué inoportuna fue decirte Me tengo que largar pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Y eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi jeto en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla entre unos labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste traslochar Qué inoportuna fue decirte Me tengo que largar pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionar a los pies de su cama y eres algo que he olvidado ya Tipos que coleccionar a los pies de su cama y eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Un hombre de princesas que...